Música Bueno, está con nosotros Eladio Carbonell, Yayo Carbonell, más conocido como Yayo. Este año va a correr su primer Dakar en Mayer. Cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo llegas hasta aquí? Pues bueno, yo siempre me ha gustado el Dakar, ha sido un sueño siempre. Creía que no iba a llegar nunca, pero al final no he conseguido. Y bueno, he corrido muchos rallies para poder estar aquí y todo lo que he hecho siempre lo he hecho sin asistencia y por eso voy en Mayer, que es la categoría realmente que a mí me atrae. ¿Cómo has conseguido la plaza para este Dakar 2021? Bueno, hace tres años ya corrí el Merzuga Rally y ya desde ahí he estado ahorrando para poder permitirme participar en el Dakar por fin. Bueno, la gente se piensa que esto es... hay mucha gente que se piensa que esto es muy sencillo, que es muy fácil y que es cuestión solo de dinero, pero no sé, cuéntanos un poco tus desventuras. Bueno, el dinero ayuda mucho, lógicamente, pero tienes una serie de requisitos mínimos que te obligan para poder participar en un rally. Tienes que mandar todo el dossier con todos los resultados de todas las pruebas en las que has participado y ellos deciden si pueden o no pueden. Yo he tenido suerte ya de que lo tengo todo y he podido entrar este año. Bueno, ¿y este año con qué moto vamos? Pues vamos con esta moto, una KTM, es una de enduro, normal, una 4,5, con todo el kit de depósitos, de instrumentación y bueno, no es la mejor moto, pero es la que tenemos. ¿Objetivo? Objetivo, ganar. Es broma. Intentar terminar, sea como sea. Bueno, mucha suerte y buena carrera. Muchas gracias.